Y vean, ya se empieza a ver la pirámide. De las principales deidades que guiaron a los chichimecas. Y caminando un poquito más nos encontramos con el Santuario de la Virgen. Esa, la marzanilla, representa los ramos que bendicieron. Lo que estaba ahí fue destruido. Y ese era como Comodán, chequen. Había venido varias veces a Querétaro y no sabía que había una pirámide. Vamos a descubrirla. Esta zona arqueológica se encuentra en el municipio de Corregidora, en Querétaro, en el pueblito. Entonces, antes de conocer esa hermosa zona arqueológica, ¿qué les parece si nos vamos a conocer el pueblito? Vámonos. Y ahorita para comenzar estamos en el pueblito. En la zona que se encuentra la pirámide. Porque vamos a entrar a un mercado, visitar el jardín principal, entonces... Y ya después nos vamos a la pirámide. Y de este lado vemos que pusieron como varios puestos de comedera. Que este es el jardín José Fortis de Domínguez. Y vemos que hay un montón de puestos. Más que nada de comida. Que los churros. Enseladas de frutas, son por tres. Me han desalado todas las ensaladas de frutas. Un montón de sabores. Y como les digo, como que el día de hoy es el de acá, del Tianguis. Hay un montón de vendedera. Mucho movimiento. Y de este lado vemos la parroquia de San Francisco Galileo. Ah, porque hoy se celebra el Día Crucis de Dios Nuestro Señor cuando es crucificado. Muerto y sepultado. Ah, ok. Entonces por eso hay tantos movimientos. Así es. Manzanilla, no la vendemos. Es un donativo para cubrir gastos de lo que... Sí, de la festividad que se está llevando. Por ejemplo, de la música. De los angelitos que cantan. Este, que ofrecen sus cantos a Dios Nuestro Señor. Cada que da su caída. Entonces, pues hay que pagar a la música y todo eso. Ah. Entonces, son donativos que la gente, este... No se hace favor de dar. Esa, la manzanilla, representa los ramos que bendicieron el Domingo de Ramos. Ah. El Domingo de Palmas. Nada más. Muchas gracias. Pues ya nos platicaron porque hay tantos movimientos el día de hoy. Incluso por acá nos dieron nuestra manzanilla que está bendita. Ahí dejas un donativo. Y aquí como una cuadra más adelante llegamos al Mercado del Poblito. Pues llegamos a este lugar a comer que se llama La Fondita que se ve. Bastante bien. Se me antoja por ahí un caldo. Y ya tienen, por ejemplo, comida corrida. Caldo de res que te incluye agua. Caldo de pollo, milanesa. Pues ya nos llegó por acá todo el kit. Te traen arrocito. El agua de guayaba. Que todo esto viene en un paquete. Y también acá el caldo de res que se ve bastante, bastante poderoso. Vean, trae pues la res, elote, zanahoria, varias verduras. Se ven. También te traen tortillitas y salsa. Entonces, vamos a darle. Acá se me antojaba machina o algo así. Pues ya salimos de comer del Mercado, la neta. Qué chulada. Fueron 90 pesos y pues yo estaba abierto a las opciones que tuvieran. Pero eso que comí era realmente lo que mi cuerpo necesitaba. Me cayó. A toda madre la neta. Y ahí me gusta mucho entrar a los mercados. Porque descubres mucho la esencia en este caso de la comida. De la gastronomía. Del lugar en donde estás. Para el punto de vista es como lo más similar que vas a encontrar así. De lo casero que hay en esa zona. Y si muchas veces hay restaurantes y demás. Muy recomendados. Diferentes. Que también a veces en el canal vamos. Pero yo particularmente cuando estoy en el centro más que nada de una ciudad. Me gusta adentrarme ya al mercado. Y ahí vas a encontrar de comer. Pura chulada. El origen del pueblito viene desde la época prehispánica. Después llegaban los españoles con la conquista. Y ya saben. Y caminando un poquito más nos encontramos aquí. Con el santuario de la Virgen. Que aquí en el pueblito se venera a la Virgen. Un jardín muy bonito. Vemos que es como un lugar muy grande. Y hay varios como espacios. Está el santuario por ahí santísimo. Hay como una pequeña iglesia. Este jardín muy bonito. La verdad es que hay muchísima historia aquí. Ya que. Para los holtecas. La zona donde vamos a ir ahorita. La zona prehispánica. Era sagrada. Y cuando llegaron los españoles. Pues. De lo primero que hicieron es poner una imagen de la Virgen. Allá. Porque los españoles. Veneraban una imagen femenina. Entonces cuando llegaron. Y vieron a la Virgen. Como que lo asociaron. Y también lo adoptaron. Y pues la tomaron para la evangelización. Y la del imperio sobre Israel. O el poder de crucificarte. Y ahora si sin más. Vámonos a la pirámide. Y venimos llegando. Esta parte es el estacionamiento. El costo es de 30 pesos. Y de este lado sales. A la pirámide. Aquí nos encontramos algunas bebidas. Por ejemplo. Rusas. Bebidas refrescantes. Collares. Y pues ahora si. Estamos a punto. Adentrarnos a la pirámide. Y platiquemos un poquito de ella. Vamos a estar platicando. Veras cosas muy interesantes. Pero. Empezando por lo primero. Se encuentra en Querétaro. En el municipio de Corregidora. En el pueblito que ahorita visitamos. Lo que te vas a encontrar aquí alrededor. Pues básicamente. El Oxxo. Que está en todos lados. Y pues. No hay tanto comercio como tal. Como vieron todo el movimiento. Está por ahí en el centro. Generalmente. Estás en corto. Estás como. Como más o menos. Un kilómetro y medio. Y chequen. La zona arqueológica. Es de 9 de la mañana. A 4 y media de la tarde. El museo. De 9 de la mañana. A 3.30. De miércoles a domingo. El precio. 75 pesos. Y por ejemplo. En tan gratis. Por mencionar. Algunos estudiantes. Maestros. Jubilados. Los domingos también. Entrada libre. Los mexicanos. Con tu identificación. El cerrito. Es patrimonio cultural de México. Y su conservación. Es responsabilidad de todos. Aquí en la mera entrada. Nos encontramos. Con un mapa de ubicación. Por ejemplo. La plaza de la danza. Altar de obsidianas. El museo. El Fortín. Que es donde está la pirámide. Ya tenemos nuestro boleto. Que nos costó 75. Y vean. Ya se empieza a ver la pirámide. Que a mi la neta. Las que he visitado yo. La experiencia que tengo. Son las pirámides. De Teotihuacán. Es una vibra. Si no es que similar igual. Aunque aquí es una nada más. Y vean esas que están acá. Se llaman viznagas. Que están curiosas. Y está lleno lleno. De Viznagas. Y bueno. Como estamos platicando. La vibra de este lugar. Es muy similar. Se siente. ¿No? Como que aquí. Pasaron cosas. Muy mágicas. Místicas. De este lado. Encontramos baños. También guías. Por si necesitas preguntar algo. Ok. El siguiente recorrido. Es a la una. De la tarde. Ahorita ya va uno en curso. Vamos a esperar que baje el guía. Y comienza el siguiente recorrido. ¿Es como cada hora? Eh. Más o menos. Sí. Como cada hora. O una hora veinte. Dependiendo la influencia de la gente. Ahorita sí está bastante movido. En esta parte. Me estaban contando que hayan recorridos. Que más o menos. Son como cada hora. Ahorita había uno en curso. Y había otro. Como en cincuenta minutos. Que la verdad. Pues sí. Si ya estás aquí. Y te toca. Creo que sí. Debe estar muy interesante. Ya que pues. Ellos ya se saben toda la información de aquí. Wow. Chequen ese que están pintando de este lado. Y de este lado vemos la pirámide. Y para acá el museo. Que pues antes de irnos a la pirámide. ¿Qué les parece si entramos al museo? Veamos que dice por acá. Iztapapalutl encabeza el nacimiento de los siete grupos toltecas chichimecas. Mapa. El origen tolteca. Los pueblos sedentarios del valle de Querétaro. Estaban integrados a las formas de organización más avanzadas en Mesoamérica. Al igual que otras sociedades participaron de un momento histórico. De reacomodo, migración y surgimiento de centros políticos y religiosos. La sociedad tolteca construyó su identidad en un mito de origen al reconocerse como provenientes de un lugar primordial habitado por sus antepasados y dioses principales. En este lugar mítico llamado Toyán, existen los más bellos lugares llenos de fertilidad, riqueza de frutos y semillas, así como refinamiento de poder. Iztapapalutl, mariposa de obsidiana. De ese lado vemos como una línea de tiempo. Chequen desde el 200 hasta el 1777. Valle de Querétaro, Teotihuacán, Tula, Mixteca, Mayan. Por acá vemos el cerrito que pasó entre 900 y 1777. Cerámica del Valle de Querétaro, que eran vasijas de uso doméstico. Este lado está súper interesante ya que ponen como las dimensiones, por así decirlo, para arriba, tanto para abajo. Que arriba es el Omeyocán y abajo el Mixtlán. Y pues eran todos los dioses que ellos le rezaban. Por ejemplo aquí dice que son 13. Dice los 13 cielos de la región celeste. Por ejemplo en el 1 estaba Dios de los años, del fuego y del calor. Por acá Tonatiuh en el número 4 que es el Dios del sol. En el número 10. Dios principal, espejo, humeante, Dios del cielo y la tierra. Y así era como ellos se encomendaban. Hacían todos sus rituales. Con referencia a esto, que la edad está súper interesante. Hacia abajo los 9 pisos del inframundo. Y ese era como Comodán, chequen. Es mucho del significado de la pirámide. Que la edad es lo que estoy aprendiendo en este momento que se me hace. Ya había escuchado del Mixtlán, por ejemplo. Que era después de la muerte. Que justo acá 9 pisos del inframundo Mixtlán. Aquí este. Lugar de la obsidiana de los muertos. Lugar donde te molan las banderas. Un mapa de Mesoamérica. Materiales constructivos. Basalto. Roca de origen volcánico. Arsénica. Roca sedentaria. Caliza. Estuco. Lápidas con glifos calendáricos. La construcción del espacio sagrado. Hacia el año 900 después de Cristo. El Cerrito. El principal centro ceremonial del valle. Alcanzó su monumentalidad. Y el reconocimiento no solo de Toyán terrenal. Ahora también el del santuario. Vemos unas maquetas. De Teotihuacán. El Cerrito. Chichen Itza. Tula. Por ejemplo. Chichen Itza. La altura son 30 metros. Base 55. El Cerrito. La altura 29. Base 83.5. La de Teotihuacán. La pirámide de la luna. 45 de altura. La base 140 por 150. Nos encontramos con unos que se llaman coronamientos. Que dice. La escultura decorativa de las fachadas de salas y templos. Muestra una función ornamental diferente a las anteriores. Escultura en piedra. La escultura del Cerrito forma parte de un estilo escultórico tolteca. En donde se combinan rasgos estéticos y técnicos variables. Algunas cerámicas. Ofrenda dentro del altar. Vean que interesante por ejemplo. La ruta comercial al sur. Centroamérica. Soconusco. Y el Cerrito. El recorrido que hacían. Todo estaba conectado. Hasta Chichen Itza. Tajamulco. Tula. Rutas sagradas. También como el recorrido. El Cerrito. Templo Mayor. Tututepec. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué representa este? Es la deidad de Ispapalot. La van a encontrar aquí en el museo. Es una de las deidades principales de aquí de la zona arqueológica. Ah, ok. Entonces es la mariposa de obsidiana Ispapalot. Es la mariposa de obsidiana significa. Entonces es la de las principales deidades que guiaron a los chichimecas para primero llegar al plano terrenal. Y una vez estando en el plano terrenal también para seguir el camino para llegar a este lugar o a sus diferentes asentamientos. Ah, ok. ¿Y como cuánto tardas haciendo esta hora? Pues este de tres o cuatro días yo creo que se podría hacer. Ah, pues se está quedando más chimpada de la neta. Gracias. Sale, muchas gracias. Buen día. Vamos. Pero antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera, lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo y suscribirte por acá en este canal. Y bueno, ahora sí salimos del museo. La gente es que está bastante interesante. Tienen un montón de cosas, información. Y ahorita ya nos dirigimos hacia la pirámide. Es como un camino que de hecho no te puedes salir, no te pierde. Y está lleno de vegetación. Entonces está muy chilo. Por ejemplo aquí vemos maguey. También te ponen ahí como mucha información. Como les digo vean. Está lleno, lleno de vegetación. La neta es que eso está increíble. Altar de obsidianas. Que aquí lo vemos. A ver si de aquel lado se observa mejor. Los estudios que han hecho dicen que esta pirámide funcionó como un toyán. Que era un centro ceremonial y político. Y aquí se han encontrado restos de toltecas, chichimecas, purépechas y otomís. Que como platicamos pues no era un espacio como una ciudad o así. ¿No? Vemos que no era un espacio urbano ni una ciudad. En base a lo que han estudiado. Era más como para ceremonias. Wow, chequen. Les digo que la naturaleza está aquí. Increíble. Tan solo por eso ya vale mucho la pena venir. La neta. Tepehuaje. Árbol caducifolio. Que alcanza hasta 10 metros de altura. Está padre. La neta que hasta de los árboles te vayan dando ahí información. Porque es que hay un montón como les digo de naturaleza. Estás abrazado aquí de la naturaleza. Y vean nada más. De este lado nos encontramos con la pirámide del cerrito. Tenemos unas banquitas para sentarte y apreciar la pirámide a gusto. Y esa pirámide tiene una historia peculiar. Antes de que la descubrieran pensaban que era un cerrito. Ya que por ejemplo si la observas del otro lado. Está llena como de vegetación. Entonces la confundía con un cerrito. No sabían, no lo habían descubierto. Y cuando la descubrieron pues ya por esa razón le pusieron el cerrito. Y pues vamos a acercarnos lo más que podamos. Porque no se puede subir. Si no puedes apreciarla desde esta parte. Y vean allá arriba. Es un dato curioso y que raro incluso. Dentro de todo lo prehispánico. Les digo raro porque no es normal. Que dentro de una estructura prehispánica construyan otra cosa. Y eso se debe ya que por el año de 1887. Lo compraron esta parte como una hacienda. Y allá arriba construyeron el fortín. Modificando así pues parte de la pirámide. Que incluso aquí encontramos información del fortín. Dice reconstrucción del fortín. En la cima de la pirámide se encuentra una construcción realizada en el año 1887. Por el entonces propietario de la hacienda El Cerrito. Como muy interesante ¿no? Que lo que estaba ahí fue destruido. Lo cual me parece muy cruel. Y todavía más cruel porque fue destruido para construir ese fortín. Que era como una base tipo militar de esos tiempos. Como para checar todo ahí el cuadro. Que vemos que dice torreones. Que los torreones. Ya nos ha tocado ver las haciendas que eran lugares donde. Que allá apuntaban y demás para sus fechorías. Entonces. Bueno. Parte de la historia de lo que ha sucedido. Y eso hace algo único de hecho en esta parte. Que hay dos edificios históricos en uno mismo. Que raro pues. Pero. Es lo que es. Algo prehispánico con algo colonial. Que de hecho aquí dice. En la información. Que el fortín por las épocas que fue construido. Se considera monumento histórico también. Y pues información de esta pirámide. Es que mide como veíamos en el museo. 30 metros de altura. Está constituida por un basamento piramidal. Y lo que podemos encontrar en esta parte. Es la plaza de las esculturas. La plaza de la danza. El altar de las obsidianas. Y el altar de los cráneos. Que es el palacio de los cuatro altares. Se dice que por ahí del año 1200. Los soltecas empezaron a abandonar aquí. Y pues ya se empezó a. Deteriorar toda esta parte. Y fue cuando pasó todo ese merequetengue. Que pues ya. La naturaleza pues. Hizo lo que tenía que hacer. Hasta que lo descubrieron otra vez. Y ahorita ya se convirtió acá en una atracción turística en Querétaro. Que según yo todavía no es tan conocido. Yo había venido varias veces y no. No sabía que existía. Hasta una vez que. Ya iba de regreso. Y me tocó verla por ahí. Dije ah caray hay una pirámide. Y empecé a investigar. Y sí. La verdad es que está muy padre. Obviamente el tamaño es mucho menor que el de Teotihuacán. Teotihuacán es toda una ciudad. Una zona urbana. Aquí es como un espacio nada más. Pero está muy padre. O sea me gustó mucho la parte del museo. Tienen muchas cosas. Mucha información. Y luego ya llegas a esta parte de la pirámide. En medio de toda la vegetación que está súper padre. Entonces. Lo que sí la neta. Básicamente es lo mismo. Esa vibra que te siente. La energía pues. De Teotihuacán aquí. Se siente que estás en la misma onda. Te siente algo mágico no indescriptible. Como esa energía que. En Teotihuacán hicimos un vídeo. También lo comento. La energía que se siente ahí es. Es algo mágico no sé. Son cosas que simplemente uno siente. Y no se puede explicar. Lugares mágicos. La plaza de las esculturas. El nombre de esta plaza. Proviene del hallazgo de fragmentos de escultura en piedra. Procedentes de los derrumbes. De las salas con columnas que le rodeaban. Incluso vean. Bueno aquí está donde venimos. Pero acá. Hay como unas estructuras ahí todavía. Que de hecho es. La sala de los cuatro altares. Que dice. Las salas con columnas son edificios característicos. En sitios de tradición tolteca. Los cuatro altares ubicados al interior de esa sala. Se encontraban cubiertos por una techumbre. Sostenida por dos hileras de columnas de madera. Vamos chequen este árbol. La verdad como les decía. Si eres fan de la naturaleza. Te va a encantar aquí. Hay unos árboles. No tienen esas ramas. Sino son como cactus. Una cosa de verdad maravillosa. Y bueno. Esta parte donde estamos. Tienes una vista. Muy padre de la pirámide. Por ahí hice unas tomas. La ve así como. De lado acá. Por ejemplo. Ese árbol. Huizache. Árbol de hojas compuestas. Cortesa gris. Fisurada cuando es vieja. Flores de color amarillo. Vean esta otra planta. Dice. Cardón. Ochoya. Planta suculenta. Espinosa. Su textura exterior. Es semejante al nopal. Solamente que su cuerpo. Es cilíndrico. Les digo. También es un recorrido de vegetación. Muy interesante. El altar de los cráneos. Que aquí encontraron. Ofrendas con cráneos. Y mandíbulas. Como le digo. Que se hallaron en este altar. Dice. Su nombre proviene. De dos ofrendas de cráneos. Y mandíbulas. Depositadas al interior del altar. Esta ofrenda pertenece. A más de 50 individuos adultos. De sexo masculino. Entre 18 y 40 años. Posiblemente guerreros de linaje. La ofrenda localizada. Bajo la escalinata oriente. Contenía algunas mandíbulas. Con mutilación dentaria. Junto con braceros de cerámica. Cuentas de piedra verde. Y concha quemada. Y el que está aquí a un ladito. Vemos que está. Todo destruido. Vean. Ya solo están ahí las piedras. Amontonadas. Como les decía. Estos árboles me parecieron impresionantes. La sombra. La sombra que da. Incluso es. Más potente. Que ya habíamos platicado con mi mamá. En un video que nos acompañó. En Irapuato. Nos encontramos unos árboles. En una parte. Muy, muy padres. Y ahorita pues con estos. Vamos a sentir su energía. Imagínense nada más. Con todos los años que tienen estos árboles. La sabiduría. El simple hecho de estar aquí. Te da paz. Esta parte pues te alivianas un poquillo del sol. Que si el día de hoy está. Muy rico. Muy sabroso. Pues bueno. Esta fue la pirámide. De Querétaro. El cerrito. Que se encuentra como a 8 kilómetros. Más menos. De lo que es el centro. El centro histórico de Querétaro. Entonces. Está cerca relativamente de esa parte. Y este caminito. Es la salida. Incluso aquí vean. Nos seguimos encontrando. Parte. Se me hizo muy interesante venir acá. Conocer la pirámide. Muy recomendado la verdad. Si andas cerca de Querétaro. O en Querétaro. La neta. Déjate venir. Vale mucho la pena. Como les digo. Son lugares que. Tienen una energía mística. Mágica. Indescriptible. Si has ido a las pirámides. De Teotihuacán. Es como similar la energía. Nada más que acá. Pues. Es más chiquito. Tenemos varios videos en Querétaro. Del centro histórico. Lugares cerca. Pueblos mágicos. Lugares para comer. Así varias cosas. También por ejemplo. Juriquilla. Que es una zona muy interesante. En Querétaro. Entonces tenemos un recorrido. Bastante padre. Toda una serie. Te comparto todos esos videos. En la descripción. Por si los quieres ver. Ya sabes. Ahí están con mucho cariño. Y pues. Muchas gracias. Por haber visto este video. Si te gustó. Te invito a compartirlo. Con alguien más. A darle like. A suscribirte a este. Tu canal. Arturo del Mar. Y a activar esa campanita. De notificaciones. Para que YouTube. Te ahí se casca. Son los videos que tengas. Un lindo día. Saludos y bendiciones. Te invito a escuchar mi música. Me puedes encontrar como Arturo del Mar. En todas las plataformas digitales. En Spotify. O tu favorita. Te comparto el link. En la descripción. Y aunque a veces soy. Algo que no quieres ver. Yo te juro que. Pudieses a enloquecer. Para perderte. Me dispara. Justo al corazón.